Magnífico, impresionante, espectacular, fantástico, excelente, precioso, divino. Estos son algunos de los calificativos entre innumerables felicitaciones de enhorabuena como muestra de aprobación que inundan las redes sociales en Nerva durante estos días y se comenta de viva voz en el entorno del Museo Vázquez Díaz en la localidad minera. Los halagos de los nervenses van dirigidos al grafitero nuvense Víctor Romero, alias Conestilo, que desde el pasado día 22 y hasta el viernes 26 de noviembre se encuentra realizando un mural homenaje a la figura del artista Daniel Vázquez Díaz en el entorno del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo que lleva el nombre del Insigne Pintor. La actividad forma parte de los eventos inscritos en el proyecto La Genialidad de Andalucía, 28 años de la beca Daniel Vázquez Díaz, 1993-2021, de la Diputación de Huelva. Conestilo está encantado de trabajar en Nerva. El artista ha querido darle a la obra un carácter actual sobre una foto antigua en blanco y negro de Daniel Vázquez Díaz. Nos lo comenta el propio grafitero. Esto surge a través de Diputación, contactan conmigo y que si me apetecería hacer un mural que no meneje a don Daniel Vázquez Díaz. Entonces cuando me lo comentan y que quieren que sea aquí en el pueblo, en Nerva, me parece una pasada. En una tierra de pintores y llegar yo y esbozar a este pedazo de artista, es como... ¡buah! Tengo que intentar estar a la altura porque allí hay unos muy buenos o críticos, en toda la familia hay alguien que pinta, entonces ahí tengo que hacer algo y que la gente quede contenta. Bueno, no sé si te está llegando a ti, pero el comentario general en el pueblo es que vaya pasada. Sí, sí, la verdad que pasan continuamente personas por aquí, esto es un emplazamiento espectacular y constantemente es... ¡Niño, qué bonito! ¡Niño, qué manos tiene! ¡Niño! Bueno, háblanos de la ficha técnica. ¿Qué tenemos delante? ¿De qué características estamos hablando? ¿Dimensiones? ¿Qué técnicas estás empleando? No sé cuántos vos te llevas ya en empleo. Háblame un poco de la ficha técnica de esta obra. Pues mira, cuando se planteó esta obra, yo quería darle un carácter actual a esta imagen que todos tenemos de Vázquez Díaz, esta imagen antigua, que traté una foto de él ya mayor, muy característica con esa chapela que se ponía y tal, pero claro, como la imagen que busqué era blanco y negro, quería traspasarla un poquito, traerla a lo que es la actualidad y digo, vamos a meterle unos colores, aquí cuando le da el atardecer es precioso, digo, vamos a meterle los colores del atardecer, de aquí de la sierra, vamos a utilizar un poco de... me he basado en hacer el fondo en uno de sus cuadros también, y... La parte izquierda, ¿verdad? Súper, súper amplia, no te sé decir cuántos... no sé decirte cuántos sprays, ciento y pico de sprays... Sí, 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 de colores, de colores distintos. Entonces, bueno, pues con el handicap de la altura de la grúa, del desnivel de la calle un poquito, ese tejado también que te dificulta un poco el trabajar, pero la verdad que es súper contento. ¿De qué dimensiones estamos hablando? Pues tendrá unos 8 o 9 metros así, más o menos, de alto, lo que es el dibujo, más después, pues el que tengo que estar en altura pintándolo. Sí, sí, sí. Bueno, esta ni mucho menos la primera obra a la que te enfrentas, tú ya estás experimentado, tienes mucho recorrido, yo quiero que le cuentes a la gente de Nerva, quiero que le cuentes a la gente de Nerva, ¿por dónde has estado? En los festivales que has participado, porque te has recorrido media Europa, mostrando tu arte, háblanos un poco de ti. Pues mira, yo me empecé en el mundo del graffiti en el año 2005, y empecé a dedicarme a ello profesionalmente en el 2007, cuando pintando en la calle de manera un poquillo ahí rara, me viene un tipo y me dice que quiere que le pinte un establecimiento, entonces fue como, ostras, que mi hobby se convierta en mi trabajo, me parecía una pasada. Ahora ya pasa factura, porque hay veces que no puedo ni desconectar del trabajo. A raíz de ahí han ido saliendo muchos trabajos, muchos eventos a los que he estado en París, he estado en Roma, he estado en Bristol, en Londres, en Salónica, en Grecia, he estado en muchísimos sitios. Entonces, próximamente tengo pendiente un viaje a cruzar el charco a Uruguay, que a ver si puede ser con todo esto del COVID. Y bueno, actualmente también estoy inmerso en un proyecto que se llama la Liga Nacional de Graffiti, en la que participo, estoy entre los diez primeros. ¿Cómo es eso, Víctor? Una Liga Nacional, aquí cuando hablamos de liga todos pensamos lo que pensamos, en el fútbol. Pues es parecido, es parecido. Esto lo creó un chico para acercar lo que es el graffiti y el arte urbano al público en general, a los más mayores, a los más pequeños. Entonces, todas las semanas o cada dos semanas así, se presentan trabajos por las redes sociales, en los que un jurado vota, y aparte el público también con los me gustas y todo eso, pues se adquiere una puntuación. Una vez al mes o así, hay un evento en directo en los que van los diez primeros. Entonces, pues me he recorrido toda España yendo a eventos. Ahora, este fin de semana es la final en Madrid, así que desde aquí me voy pitando para Madrid, así que muy, muy contento. Oye, ¿qué les aconsejarías tú a los chavales que les gusta esto del graffiti, que son aficionados, pero que obviamente están muy lejos todavía de esto, porque para llegar ahí hace falta una formación? ¿No, Víctor? A ver, yo, yo, a mí siempre me gustó la pintura, y la escultura desde pequeñito, siempre pintaba y tal, hasta que un amigo un día me enseñó un bote de spray y dije, ostras, esta pintura es totalmente distinta a lo que yo estoy acostumbrado. O sea, aquí no puedo mezclar los colores, aquí tengo que adaptarme a la gama que hay, ir degradando y superponiendo, meter veladuras, pero no puedes mezclar y sacar un color. Es una técnica totalmente distinta, súper, súper divertida, pero ¿qué pasa? Que hacer esto en la calle es ilegal. Esto tienes que pedir permisos o cogerte unos tablones de madera, unos cartones y ponerte a practicar, cuando ya se te da bien. Pues puedes ofrecer tus trabajos a los establecimientos, a los particulares y tal, pero es una técnica que es complicado practicarla porque no hay espacios en los que hacer esto, cuando hay muchos sitios en las ciudades con espacios degradados que se pueden destinar a este tipo de cosas. Yo le digo a los chavales que les guste la pintura que esto es una cosa que deben de probar, con sus protecciones, sus mascarillas, sus guantes, todas sus cosas, sobre todo cuando se está en el interior, porque estos son gases y pinturas pulverizadas que hay que protegerse. Les digo que lo prueben, que lo prueben, que cojan unos cartones, unas maderas, que se compren unos sprays, que prueben cómo se mezclan los colores, cómo sale la pintura, cómo se adhiere al soporte, porque cuando uno está acostumbrado a pintar con brocha, con pincel, con rodillo, esa pintura sobre el soporte, araña el soporte, pero esto se superpone sobre el soporte, ves cómo cae, no tienes que arañarla, entonces es placentero cuando pintas con sprays. Muy bien, muy bien. Después de esto, ¿qué proyectos te esperan? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué es lo más próximo que tienes? Pues lo próximo, después de la final de la Liga de Graffiti, sigo en Madrid durante toda la semana, trabajando para el Corte Inglés, haciendo un par de persianas en la calle Princesa, próximamente, después vuelvo a Huelva, hacer un evento en directo en el Blue Ox, en el Aqualón, en el centro comercial, pintura en directo, el día 5 de diciembre, y hacer unos cuantos bares y tal, y ya paro en diciembre, he decidido parar, y lo siguiente ya es a final de enero, porque he tenido que cortar la agenda, porque si no, no descanso y necesito un poco de relax. Durante estos días, el alumnado de los Centros Educativos de Nerva, así como los de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León, han podido seguir en vivo la evolución del mural, gracias a varias visitas grupales organizadas desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva. Todos han mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta nueva obra artística que embellece el entorno del museo. Pues la verdad que espectacular, que la había visto otra vez de foto y no había tenido oportunidad todavía de verla, y ahora lo he visto ya que está acabada, o casi a acabar, y la verdad que me ha encantado. Me parece una iniciativa muy interesante, que se mantenga ya, tanto por llevar el legado de Nerva a tierra de artista, porque me parece muy interesante que se lleve este tipo de actividad y que la gente pueda acceder un poco, sobre todo los alumnos más jóvenes, que puedan acceder un poquito más a este tipo de arte, que no los relacionen siempre con el arte callejero y este tipo de arte, porque esto es otro proceso artístico, igual que otro cualquiera, que solemos ver aquí en lienzos y en otro tipo de soportes. Y que conozcan otras cosas, aparte de lo que vosotros le dais en la escuela. Sí, yo lo que los he incentivado un poco es que hicieran una batería de preguntas para poder preguntarle un poco al artista, que no se quedasen en blanco, como les suele pasar normalmente, principalmente por vergüenza, por este tipo de cosas. Y nada, sobre todo los pequeños, porque tú sabes, los adultos son más espontáneos, les suele salir más este tipo de cuestiones. Y los pequeños, pues hemos estado preparando ese tipo de cosas para mañana con Mari Carmen. Hoy es que he tenido la mala suerte de que muchos están trabajando, otros están malos, otros están de baja. Y la verdad que han venido muy pocos, pero bueno, así que hay que aprovechar esta iniciativa, ya te digo, para que lo vean. Y bueno, a muchos habían venido también con el colegio. Entonces ya lo habían visto, ya me han comentado, maestro, ya lo he visto. Entonces ya corrían con esa ventaja. Bueno, ¿tú te atreverías con esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo con, hombre, con graffiti personalmente, o sea, con la técnica, pintura mural sí, pero graffiti nunca lo he practicado. Lo que sí que intentaría pintura mural, sí que he trabajado en pocas ocasiones, pero he hecho alguna que otra cosa. Y sí que, además, a mí me gustan los soportes grandes y no sería algo que no estaría dentro de mi mente. Bueno, pues nada, a disfrutar de esto que nos va a dejar este tazzo aquí en Nerva. Desde luego. Y más siendo de nuestra tierra también, de Huelva, y a disfrutar un poco y que los conozcamos. Pues me parece una obra muy bonita y que ojalá yo sabe hacer eso, ¿sabes? Bueno, tú sabes quién es, ¿no? Ah, el vasquecía, ¿no? Ah, ¿y el estilo este lo conocías tú, el graffiti? Sí. ¿Sí? De verlo por fotos dibujando. Ajá, muy bien. ¿Te atreverías tú a practicar eso? Pues sí, me lo dicen sí, si no, pues... ¿Habéis hablado del tema en clase? ¿Os ha comentado algo María del Mar? Sí, que íbamos a venir a ver una obra de Gafriti y pues yo quería venir. Esta tarde hemos estado aquí viéndolo, que ahora no, yo ahora vengo a recoger a mi nieta. ¿Está en la escuela de pintura? Está en la escuela de pintura y han venido con la maestra y he venido a recogerla y mira, me está... Bueno, ¿y qué os ha parecido? Hoy una preciosidad. El primer muro que han hecho en Nerva y que sea precisamente este, aquí al lado del museo, precioso. Impresiona verlo tan grande, ¿verdad? Sí, sí, además hemos estado viendo y no vean la manera que tiene como menea los... ¡Oh, madre! Los botecitos. Muy bonito, muy bonito. ¿Habéis estado hablando en clase a lo mejor de esto o os ha comentado algo, no sé, Juan Carlos, de lo que venís a ver? Bueno, es que yo no estoy... Yo estoy en los ordenadores. Ah, estoy en los ordenadores. Eso, es decir, entonces ha dicho, nos ha invitado, dice, venga, que vamos a ir a ver el mural y tenemos... Y entonces, pues todo lo que sea bonito salimos para verlo. Bueno, ojalá y todo lo que se pintan en las paredes, de verdad, sea como es. Oh, sí, la verdad es que sí, es una maravilla, precioso. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ya piensa en la elaboración de otros mulares de similares características en distintos lugares del pueblo con la pléyade de hijos ilustres de la localidad minera relacionados con diferentes disciplinas artísticas como protagonistas. Pues la verdad es que sí, porque yo, que siempre me, vamos, me manifiesto un negado para las artes plásticas y mira que lo he intentado veces y le he explicado muchas veces a los que me conocen que yo cuando dibujo era una optativa en el instituto, pues había otras que eran más fáciles, que eran fotografías o eran, es decir, que yo me apuntaba a dibujos a ver si era capaz de aprender algo y bueno, aprobé, pero por los pelos, por los pelos y era una optativa. Entonces, a mí me maravilla la gente como este artista que es Víctor Conestilo, me maravilla la capacidad que tiene de cómo, nada más que un poco, las dimensiones que tiene el graffiti y cómo con cuatro trazos que hizo con el spray al principio yo decía que estaba haciendo es capaz de darle proporciones a la obra que creo que está quedando magnífica. La verdad es que yo me encuentro absolutamente sorprendido por lo bien que está quedando y por la acogida que está teniendo por parte del pueblo que todo el mundo me comenta que le parece una idea magnífica. Bueno y aparte del trabajazo que está haciendo como artista lo que estamos viendo ahora mismo alcalde que es importantísimo también hablar con la gente o sea ahora están los alumnos de la escuela de pintura preguntándole, comentándole cómo se acerca este arte. Bien, la verdad es que sí que es alguien muy, que es un artista muy didáctico también nosotros nos reunimos con él cuando la diputación porque esto hay que decir que es un proyecto de la diputación provincial no es un proyecto propio del ayuntamiento es un proyecto de diputación provincial relacionado con Vázquez Díaz que bueno todos sabemos que con la beca Vázquez Díaz pues resulta que bueno nos lo estuvo enseñando nos lo estuvo explicando y yo la verdad que cuando nos lo estuvo explicando veía pero claro cuando miraba el testero me decía madre mía cómo lo va a hacer ahí estuvimos mirando estuvimos ese día estuvimos viendo distintas posibilidades por el resto del pueblo y al final él decidió que será el sitio y la verdad que creo que también decidió correctamente porque está frente de nuestro museo del Museo Vázquez Díaz y bueno creo que va a ser un gran atractivo más de nuestro pueblo ya han pasado todos los escolares del colegio Maestro Rojas bueno pues creo que bueno que está quedando muy bien y yo la verdad es que me siento absolutamente encantado y tengo que agradecer al final al área de cultura de la Diputación Provincial por haber decidido hacer este tipo de actuación aquí y ya está ideando usted ya está pensando usted que esto puede ser el inicio de algo más espectacular bueno la verdad es que somos un pueblo absolutamente singular en el mundo de la cultura bueno nuestro lema es tierra de artistas los tenemos de todo tipo y bueno muchas veces me imagino que este pueblo al igual sería un reclamo y sería un atractivo que la gente no solamente los nervenses conocieran quienes son los hijos ilustres y quienes son los grandes de verdad artistas de nuestro pueblo en este caso pues aquí está Vázquez Díaz pero en el mundo de la música pues podemos tener al Maestro Rojas en su plaza o podemos tener a José María Morón o a Periani o a Mario León que también es hijo ilustre o a muchos a una gran paleta de artistas nervenses que nos han dado fama mundial y que los conocemos nosotros pero que muchas veces más allá no los difundimos y estaría bien que el gran público el problema como siempre es buscar esa financiación porque nosotros no la podemos hacer directamente desde el ayuntamiento pero bueno teniendo ideas y perseverando al igual encontramos gente que al final hace de que bueno que tengamos un reclamo más en nuestro pueblo de que la gente que venga sepa que aquí pues de aquí es Vázquez Díaz y de aquí es muchos más artistas que tienen renombre mundial pero que al final muchas veces ni el propio ciudadano del pueblo los conoce con estilo descubrió por primera vez los sprays como herramienta de dibujo hace 16 años y en 2007 empezó a realizar trabajos para empresas y particulares con esta técnica urbana aconseja a los chavales que se sientan atraídos por este arte estudiar las técnicas y empezar a participar en cartones antes de en cualquier fachada donde siempre se debe pedir permiso el artista onubense ha realizado obras en distintas ciudades españolas y europeas y ha participado en destacados festivales internacionales en Bristol en París en Roma a nivel provincial ha expuesto en el Museo de Huelva así como en la sala de exposiciones de Caja Rural actualmente se encuentra participando en la Liga Nacional de Graffiti donde se encuentra entre los 10 primeros y cuya final se celebra este fin de semana en Madrid en la capital de España se quedarán unos días para trabajar en un nuevo proyecto encargado por un gran centro comercial para el 5 de diciembre estará de vuelta en Huelva para hacer un evento en directo en otro gran centro comercial